Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro canal Asistencia Sanitaria. Hoy os vamos a enseñar otra nueva tecnología, la manta térmica Ready Head de Estados Unidos. Gracias a nuestro colaborador en Andorra, Rescue Center 112 nos ha proporcionado esta para que la veáis. Esta manta térmica no es nada convencional. ¿Por qué? Porque una vez que se abre, a los 8 minutos empieza a calentar, a tener una temperatura óptima entre 38-39 grados. ¿Hasta cuándo? Durante 8 horas. O sea, que nos sirve para tratamientos de hipotermia, de alta montaña, trabajos en accidentes de tráficos. Y os vamos a enseñar, poco a poco, desganando las características y algún truco para usarla. Os lo vamos a enseñar ahora mismo. Bien, vamos a abrirla. Y vamos a empezar a tapar a nuestra compañera Pilar. Lo más importante que tenéis que tener en cuenta con la Ready Head es que nunca puede estar en contacto con la piel. Una persona que esté desnuda en bañador nunca puede estar en contacto con la piel. Os voy a enseñar cómo funciona. Nosotros al abrirla, vosotros que la veis tan plegadita, ¿qué pasa? Una vez que se abre, en cuanto que esta manta empieza a estar en contacto con el oxígeno, empieza a hacer una reacción química y empieza a calentar unas placas que hay dentro de la manta. ¿Veis? Vamos a abrirla del todo para que la veáis. Mirad. Estas son las placas. Estas placas tienen unos dispositivos de carbono que cuando empiezan a estar en contacto con el oxígeno, empiezan a calentar y a proporcionar los 38 grados. Acordaos que tarda unos 8 minutos aproximadamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tapar a la víctima. Sobre todo lo que vamos a buscar, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar siempre que esté en las zonas más calientes, en lo que son las ingles, en lo que son las axilas y en lo que son la parte central del cuerpo. Es muy importante, ¿vale? Ya sabéis que estamos hablando de la hipotermia y que estamos tratando la hipotermia. Entonces, aunque yo la tenga puesta esta manta y le está proporcionando esos 38 grados, acordaos y tened mucho cuidado, en la cabeza se pierde mucho frío. Entonces, intentaremos ponerle un gorro de lana, taparle la cabeza, porque aquí podremos tener los 38 o 39 grados, pero se estará perdiendo el calor por la cabeza. Como os había dicho antes, y tenéis que tener en cuenta, muy importante, no se pueden poner las placas encima del pecho desnudo o en piernas desnudos. No puede estar en contacto con la piel, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta eso porque es muy importante. Daos cuenta que coge 38 o 40 grados, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta eso porque puede quemarle la piel. ¿Cómo lo haríamos entonces? Vamos al compañero. Si lo tuviéramos encima, lo que haríamos es, uno, si está ahogado, secaremos bien al paciente, secaremos toda la superficie mojada de la piel, quitaremos las partes mojadas. Y luego lo que haremos es taparle, bien tapado, y entonces es cuando pondremos la manta técnica Rady Head, ¿vale? Esto lo que tendríamos ahora es que está ahí, no está en contacto directo con la piel y está trabajando la Rady Head, ¿vale? Ahora os vamos a enseñar cómo hacer que la Rady Head, en vez de 8 minutos, sean en 2. Bien, os vamos a enseñar un truco para usar la Rady Head en caso de una persona con una hipotermia grave, un rescate en alta montaña en el cual lleva mucho tiempo en hipotermia, ¿vale? O congelación, o un ahogado, o un accidente rápido. Y nosotros queremos que la Rady Head, en vez de dar de 8 minutos en prepararse ese, ese que llega a su temperatura óptima de 38 grados, vamos a hacer un truco para que en vez de 8 minutos, dar de 2. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hemos dicho que cuando abrimos la Rady Head y empieza a estar en contacto con el oxígeno, se calienta y empieza a coger esa temperatura. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Abriremos una mascarilla, cogeremos la tubuladura y lo que haremos es abrir el oxígeno y ir dando oxígeno rápidamente a alto flujo a la Rady Head. ¿Para qué? Para activar y que sea mucho más rápido y empiece a coger temperatura. ¿Qué va a pasar? Que en vez de 38 grados puede llegar a alcanzar 40, 41 y 42 grados. Va a coger temperatura muy rápidamente estas placas. ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta? Que si os he dicho que de normal dura 8 horas hasta que empiece a perder esa temperatura, vaya degradándose y vaya perdiendo temperatura, ¿vale? En vez de 8 horas, la temperatura bajará en 4 horas. O sea, en vez de una manta térmica de trabajo de 8 horas, al administrar el oxígeno rápidamente, porque necesitamos administrar el calor rápidamente, no bajará a 4 horas. Si encima tienes que bajarle de alta montaña o en algún sitio en el cual voy a tardar, puedo meter otra manta térmica dorada encima. ¿Para qué? Para que mantenga la temperatura y se condense más, ¿vale? Nosotros le llamamos el burrito. Hacerle una especie de burrito. Pondremos la manta dorada, cerraremos ahí y nos lo llevaremos, ¿vale? Pues espero que os haya gustado el vídeo de la Rady Head, ¿vale? Os vamos a dejar el destinatario comercial, Cristian, de Rescue Center 112, por si queréis comprarlo. Acordaos una cosa, estamos hablando de esta manta de extra hospitalaria, pero tenemos, por ejemplo, otras mantas de Rady Head hospitalarias que se usan, ¿para qué? Para cuando sale la persona de quirófano y va a estar después un tiempo de la operación, se le ponen unas mantas de Rady Head en las cuales mantienen la temperatura, por ejemplo, en medio hospitalario. Acordaos, por favor, suscribiros a nuestro canal para poder seguir enseñando nuevas tecnologías y espero que os haya gustado. Un saludo de parte de todos. Escuchad, diles a Dios, diles a Dios. ¡Eh, adiós! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!